hola bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a estar calculando edades vamos a trabajar con la fecha de hoy y vamos a calcular la edad de alguien que nació el 5 de enero en el 2023 en el año 2000 en el año 2012 en 1994 y 2019 entonces con la función día sólo vamos a escribir igual días aquí la podemos observar se nos despliega aquí la función días tenemos un problema la fecha inicial la fecha inicial vamos a decir que es la de hoy entonces vamos a decir o vamos a llamar la fecha de hoy con el ahora cerramos paréntesis y cerramos acá para indicar sólo un paréntesis para indicar que hemos tenido la fecha inicial si nos fijamos acá después la fecha inicial es un punto y coma entonces vamos a escribir punto y coma y va a la fecha final la fecha final sería esta de acá y de esta manera nosotros tenemos los días si yo doy enter me van a salir los días que es lo que voy a hacer voy a dividir esos días entre 365 que son la cantidad de días que tiene el año y pues ahí me van los años vamos a dar enter y podemos ver que me salen los días con sus decimales vamos a quitar los decimales y bueno ahora lo vamos a hacer entre 365 y ya podemos ver los años vamos a aumentar los decimales y 1.95 arrastramos hacia abajo y nos aparecen los años que tienen las personas en este caso los menores de 1 pues son meses estos meses los podríamos calcular ¿cómo lo haríamos? multiplicaríamos por 365 y después entre 30 y nos va a dar los meses vamos a tener la curiosidad de hacerlo aquí vamos a decir que igual la cantidad de aquí es menor que 1 la multiplicamos por 365 y después la dividimos entre 30 y nos va a dar los meses me está dando aquí otra cantidad la vamos a dejar en número 1 porque estaba en otro tipo de formato y podemos ver que son 10 meses 10.27 meses saquemos la cuenta los dos años en esta parte de aquí ¿verdad? que es donde trabajamos da un doble clic es en esta si nos fijamos del 12 de febrero del 2023 sería el año hasta el 12 de febrero del 2024 pero como estamos en diciembre nos hace falta dos meses que son enero y febrero por lo tanto tenemos 10 meses ok de esta manera podemos calcular los meses la otra forma de calcular la edad es con la función año la función año es más entera la función año redondea da un aproximado igual le escribo año la función año como lo tenemos vamos a trabajar con ahora ahora le vamos a restar siempre la función año ahí ya la terminamos ya cerramos ya cerramos aquí lo tenemos que terminar la función año ahora vamos con es decir la fecha de hoy año a la fecha de hoy yo le extraigo el año y a la fecha de acá a la que está acá también le voy a extraer el año y entonces me va a dar la 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 hoy en 2023 el año 2023 y aquel año en 2022 entonces me va a dar igual a 1 damos enter y me da igual a 1 aquí vamos a replicarla vamos a decir por ejemplo vamos a clicar año aquí no vamos a trabajar con ahora porque tenemos dos fechas entonces la fecha 1 ¿verdad? le extraigo el año que es 2023 menos la fecha 2 que tenemos acá me faltó poner el año menos el año de la fecha 2 que tenemos acá y me va a dar años ¿por qué estoy poniendo este ejemplo? porque si nos fijamos estamos hablando del 10 de diciembre del 2021 al 10 de diciembre de este año 2023 porque la función lo que hace es extraer el año no le interesa que si son diferencias en día ella solo me va a sacar aquí cuando yo le doy enter me va a sacar el año y aquí si yo doy enter yo selecciono año y en esta fecha ¿verdad? le extraigo el año entonces 2023 menos 2021 me va a dar a 2 eso es lo que hizo acá en otras palabras eso es lo que se hizo es aproximada les mencionaba yo no es exacta ¿cuál es la más exacta? la que estamos hablando con días porque yo digo días entonces los días de acá si nos fijamos más separado con punto y coma punto y coma y los días de acá entonces ese resultado lo divido entre 365 y ahí me va a dar un año 1.06 un año y unos días ese punto 06 ¿cuántos días equivale? yo lo multiplico igual vamos a decir 0.06 por 365 y me va a dar a 22 días aproximando 1 año y 22 días aproximando de esta manera estamos trabajando acá con las dos funciones con la de año aquí podemos ver con la de días ¿verdad? y con la función año ¿por qué trabaje con ahora? porque no... es para que se me vaya actualizando la fecha se me vaya actualizando la edad si yo escribo ahora la función ahora es el momento donde me encuentro si nos fijamos acá dice que hoy es 17 de diciembre 2023 y el año y 35 si yo digo igual ahora le selecciono ahora cierro paréntesis o doy enter ven solo me cierro paréntesis automáticamente le doy enter y aquí me aparece ya la fecha de hoy 17 de diciembre 2023 1 y 35 entonces lo sirve para estar actualizando automáticamente bueno ahora vamos a trabajar con la cédula con la cédula se va a trabajar con la función extrae y estas mismas que acaba de utilizar ahorita el ahora y el extrae vamos a ver voy a aplicar algo para el extrae me voy a ir a un PowerPoint aquí vamos a pegar la cédula que acaba de copiar le vamos a agregar el tamaño bueno aquí tenemos entonces el número de cédula vamos a irnos a revisar y vamos a aplicar algo sobre la posición si nosotros nos fijamos este número está en la posición 1 este está en la posición 2 este está en la posición 3 este está en la posición 4 4 la 5 la 6 la 7 la 7 y la 10 entonces yo le digo por ejemplo extrae entonces voy a extraer la posición 5 la 5 voy a extraer voy a extraer la 7 y voy a echar 2 posición 7 y la 9 5, 7 y 9 de 2 en 2 porque voy a ir extrayendo 2 caracteres cuando yo diga extraer 2 caracteres voy a extraer el caracter 5 y el 6 inicio de la 5 y extraigo 2 caracteres entonces se va el 5 y el 6 después el 7 el 8 el 9 y el 10 vamos a verlo en fórmula acá aquí vamos voy a trabajar con año la aproximada vamos a hacer igual año ahora porque vamos a sacar la edad partiendo desde ahora entonces vamos a hacer ahora y cerramos paréntesis menos año y la fecha de acá pero la de aquí la tenemos que extraer porque está ahí con son varios dígitos que no corresponde exactamente al formato de fecha entonces vamos a ver yo le voy a decir que me extraiga con extrae esta celda la posición 5 ya habíamos dicho que eran las 5 las 7 y las 9 y que me extraiga los caracteres es decir que va a llegar hasta el 6 ahora vamos a a a ubicar lo que es la pleca vamos a a decirle me lo concaten y que me lo una con ese ampersand esa que parece una S se llama ampersand y que me extraiga porque ya acaba de extraer yo la posición 5 y 6 y acaba de agregar la tecla aquí pues acaba de traer esto y esto y agregué una tecla una pleca entonces sigo y ahora voy a extraer en la 7 siempre del texto de acá que es la C18 no lo puedo seleccionar pero si lo puedo escribir le voy a decir le voy a decir que en la posición 7 me extraiga dos caracteres sería el 7 y el 8 cerramos paréntesis vamos a extraer los últimos y vamos a extraer los últimos dos dígitos que serían el 9 y el 10 fijamos acá extrae el 5 dos caracteres 5 y 6 verdad que serían 0 y 8 después el 7 dos caracteres serían el 10 el 1 y el 0 después voy con el 9 y el extraer de la posición 9 dos caracteres que serían el 9 y el 10 que serían 9, 8, 9, 8 que estábamos entonces vamos a extraer y le voy a decir y le voy a decir que me traiga en el texto C18 la posición 9 y dos caracteres es decir que me va a agarrar el 9 y el 10 aquí me acaba de confundir yo vamos a ver le dije 6 caracteres son 2 en cada uno estaba poniendo 5, 6, 7, 8 no son 2 caracteres en cada uno digamos la parte de la fecha de nacimiento me está dando una corrección vamos a ver año ahora menú año extrae C18 la posición 5 y 2 verdad después extrae C18 no importa que esté en minúscula la posición 7 2 y extrae C18 la posición 9 y 2 estamos hablando de cuántos paréntesis se abrieron acá aquí hay un error aquí se abrió un paréntesis y se cerró uno pero aquí se había abierto dos entonces tenemos que poner otro si le digo que sí me lo va a corregir también vamos a ver si no lo corrijo yo perdón en años está bien en años en número está bien entonces vamos a ver no me lo corrigió miren aquí tiene que ir un paréntesis para cerrar ahí y que me pueda retorno vamos a ver ahora sí cerramos el paréntesis aquí y aquí ya tenemos vamos a ver ya está correcta perfecto de esta manera hemos extraído la fecha de nacimiento que es 081098 y hemos calculado con la fecha de hoy con el ahora verdad partiendo de ahora hacia atrás hemos calculado los años de esta persona de esta manera lo podemos hacer lo vamos a dar en entero porque la función año me extrae de forma entera el dato espero de que les sirva esta información de mucha ayuda en su trabajo saludos hasta la próxima bendiciones